Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya saben que soy de nuevo yo, Yael, el vlogger, esta vez con un nuevo video. Estamos de viaje otra vez. Estamos en Santiago Acatlán, que es una localidad perteneciente al municipio de Tepeaca en Puebla. Y es muy interesante y los traje aquí porque es un pueblo artesano, que predominantemente fabrica artesanías navideñas y religiosas. Pero ya, ya avanzaron muchísimo y ya hacen figuras de lo que quieras. Las hacen de arcilla, de resina, de yeso. También hay algunos que han incursionado en la aerografía, en el mármol, en el onyx. Entonces está muy interesante. Estoy aquí en la entrada. Vamos a platicar con uno de los artesanos allá adentro para que nos cuente un poco de la historia de este lugar. Y vamos a ver qué se nos pega. Seguramente va a estar muy interesante. Así que vengan todos conmigo. ¡Vamos! Pues bueno amigos, pueden darse cuenta cómo entrando, entrando, entrando a la comunidad ya encontramos puestos de artesanías. Y así va a ser durante toda esta calle. Toda esta calle vende artículos religiosos, artículos de nacimientos, como el nacimiento del niño Dios, que se pone definitivamente todas las navidades. Artículos varios, artesanías que hacen los pobladores. Vamos a volar el droncito para que puedan ver ustedes una perspectiva más grande de cómo es todo esto. Y como pueden darse cuenta, mucha gente ya sale con sus compras, salen con sus nacimientos, sus niños Dios. Muchísimas cosas que compran por aquí. Todo es artesanal, todo es hecho aquí. Y mucho de esto, importante, se exporta al extranjero. Muchos lugares como Estados Unidos, Francia y España exportan muchísimo, muchísimo hacia esos lugares. Y a estos lugares les encanta, les encanta la artesanía de Santiago Acatlán. Miren amigos, no hemos dejado de recorrer y la artesanía no se detiene. Exhibida en la calle, en la banqueta, para que todos los turistas que vienen por acá puedan hacer sus compras en Navidad. Obviamente muchas de estas figuras están muy enfocadas en el ámbito navideño, pero como les decía, muchos de ellos ya trascendieron y tienen trabajo todo el tiempo en el año porque hacen muchísimas otras figuras de superhéroes, de otras cosas. Definitivamente lo que predomina aún es el tema religioso, es el tema navideño. Y eso es padrísimo, este lugar conserve las tradiciones de nuestro país a través de la escultura, de las figuras, es increíble. El día de hoy es domingo y evidentemente es la fecha en la que todos los artesanos salen a las calles, ponen todas sus artesanías afuera y esperan el turismo. Y la verdad es que sí hay muchísima gente, hay además comida, hay antojitos, hay música, hay mariachi, está padrísimo. Les recomiendo que vengan, no está nada lejos, nada lejos, está rumbo a Amozoc. Siguiendo toda esa recta ustedes pueden encontrar Santiago Acatlán a mano derecha, después de unos 20 kilómetros. La verdad es que no lo sé, tal vez les dejo la ubicación en el mapa para que lo ubiquen, pero está muy cerca de la ciudad de Puebla, vale mucho la pena venir. Música Sí, cuando les digo que es una comunidad artesana no estamos hablando de tres talleres, estamos hablando de toda una comunidad artesana. Mucha gente ya se sabía este lugar, yo no, la verdad es que es la primera vez que vengo, me da mucho orgullo que esto sea parte de Puebla y que de Puebla todas estas artesanías vayan a muchas otras partes del mundo, que muchas personas incluso de nuestro mismo país vengan a este lugar a surtirse de figuras religiosas, navideñas, de superhéroes, de muchísimas cosas. Vamos ahorita a platicar con uno de los artesanos más importantes en esta comunidad, nos va a compartir un poco de la historia familiar y cómo es que su familia comenzó esta tradición de la artesanía aquí en Santiago Acatlán. Así que qué emoción, estoy bien cansado porque es toda una subida, pero vamos para allá. Me gustaría que me contara de esos hace 58 años cómo comenzó esa tradición. Mi papá, bueno sus papás, de mi papá, mis abuelitos, que en paz descansen, ellos fueron siempre hombres de campo, hasta que fallecieron fueron hombres de campo. Otras aspiraciones, otros planes de trabajo. Entonces mi papá se va con una tía en la Ciudad de México. Y él entonces aprende parte del oficio allá, parte del oficio, lo cual le da seguridad como para decir, híjole, ya aprendí algo nuevo, creo que voy a poder tener otro recurso para vivir de otro modo. Y entonces así va, viene, empieza a poner su tallercito con las cosas básicas. O sea, él allá fue enrolado en el ramo de la venta de artesanía religiosa. A donde distribuían las piezas, él empezó a ver, empezó a ver, empezó a ver. Y dijo, creo que sí podría hacerlo, lo podría hacer. Y entonces empieza a hacer prácticas de lo que él miraba y empieza también a innovar algunos pasos que él no había visto, pero que seguramente él confiaba que los podía hacer. Hasta antes de que él trajera este oficio, pues ya ves que la cultura en ese entonces como que estaba más fuerte lo del machismo. Entonces a la mujer no se le daba espacio y la mujer era concebida que era nomás para moler y para tener hijos y no tenía otra oportunidad. Pero algo maravilloso pasa, dado a que las personas de aquel entonces relacionan la actividad como un oficio de respeto porque se hacía la imagen del niño Dios, de los santitos de Jesús, de la Virgen. Entonces le dan la oportunidad a las muchachas de que salgan a aprender el oficio. Y entonces eso marca una atención después porque ahora ya las muchachas tienen una oportunidad de salir a trabajar, de llevar una aportación económica. Y una muchacha se jala a la otra muchacha y la otra se jala a la otra muchacha. Va creciendo el tallercito, van algunos jóvenes. Y después de allí se va ramificando el oficio. Hay muchachos que también aprenden a pintar, a poner ojitos y todo el proceso que lleva una imagen. Salen del taller, empiezan a poner también su taller por su lado, invitan más gente. Y entonces empieza ahí el desarrollo y el crecimiento del oficio en la comunidad. Maravilloso porque entonces ya el oficio del campo, digo, que sigue siendo la base. Las personas ya no se dedican más al campo, sino también se van dedicando a la artesanía. Pues ya mi papá, ya casado con sus hijos, empezamos también a iniciarnos dentro del oficio. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi papá ya tenía su estilo definido. Nos empieza a introducir como desde los ocho años. Empezamos a tomar parte en un paso de los tantos que lleva la formación de una artesanera religiosa. Pues yo empezaba a darme cuenta de que cuando salíamos a diferentes lugares, a pobres y sobría artesanía o esculturas, creo yo, más bonitas todavía. Entonces me empieza a entrar la inquietud de poder mejorar el acabado, poder cambiar algunos detalles, crear algunos modelos nuevos. Allí empieza un recorrido en cuanto a mi oficio. Algo que vale la pena recordar, al menos dentro de mi profesión como artesano y después como escultor y pintor y geografista, ¿qué crees? Que a base de compromiso fue como empecé a crecer. Me decían, oye, ¿sabes restaurar esto? Sí, en realidad no lo sabía. Desconocía todo. Me encontré finalmente gente que me apoyó, la cual agradezco mucho, que me echó la mano. Era tan grande el deseo de independizarme, de ser yo, de sentirme independiente, de ganar, que empecé a agarrar trabajos aún sin saber. Y así fue una tras otra, otra tras otra. Yo estaba ajeno a todo este mundo de la restauración, de la pintura, de la escultura. Fue a través del compromiso y decir si lo hago, si lo puedo, para poder sacar adelante mis trabajos. Pero naturalmente implicaba un gran desgaste. Tenía mucho miedo a la vida. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a ser? Mucho miedo a enfrentar la vida. Entonces empecé a ver aquí un ingreso. Y empecé a ver que tenía cierta habilidad para hacerlo. Pasaron algunos años que me dediqué a componer imágenes. Más o menos unos 10 años, andar para acá, para allá. La gente me empezó a conocer mis trabajos. Me llamaba. Podría decirlo, no amaba lo que hacía. Sí. No, no, no. Sí me esmeraba. Pero no ponía ese toque, esa pasión, esa espiritualidad por mi trabajo. Después empecé como a meditar ya. Ya no trabajar mecánicamente. Ya no nomás por dinero. Sino a tratar de darle una intención, un gesto a mis obras. Y el compromiso ya no nomás es por la parte económica. Sino ya viene un compromiso moral, espiritual con lo que yo voy a ser en adelante. Y siento ya una responsabilidad moral. Pero también empiezo a trabajar en esa parte de mi vocación como artesano. Y siento que doy un brinquito como de artesano al arte. Porque ahora ya no tan solo tienen una función ornamental, sino ya tienen una función. Ya tienen un tema en mis obras. La piedad, el dolor, la ternura, la misericordia. Y es entonces cuando empiezo a hacer creaciones propias de mis propios niños Jesús. De algunas imágenes de la Virgen. Cuando voy a esculpir algo, no me importa si hay ardeudas, si este bien es salud, si este mal. Es una entrega total. Pero tengo un compromiso ahora de que las imágenes como mí que me inspiren efectivamente a la devoción a las personas. Y esa parte no fue improvisada. Fue el resultado de todo un caminar por la vida con crisis. Crisis morales, espirituales, psicológicas, financieras. El primer requisito que yo necesito para crear es sentirme libre. O sea, si no siento libertad, no puedo esculpir, no puedo quitar. Pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Fue muy interesante. Conocer al señor Jorge Huerta fue la verdad que un gustazo. Y impresionante, ¿no? Impresionante cuántas personas llegan a vender aquí sus artesanías. Cuántos talleres hay. Cuántas familias confeccionan y venden estas artesanías. Impresionante. Ahorita ya voy a terminar el video porque nos estamos acercando a un lugar donde hay muchísimo sonido. Hay una fiesta, literalmente. Entonces, pues muchísimas gracias por ver el video amigos. Ya saben que soy de nuevo yo, Yael el vlogger. Y esperen otro video porque va a haber más. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.